...básico, adiós, vengan a contar por favor, vamos a contar, una, dos, tres... ...y en la semana se le darán a cabo actividades... ...y en su organización, la función, el momento sanitario, la estudiación y el control sanitario... ...dirigidas a los sectores educativo, económico y servicios a los municipios... ...en las siete...